Hola, hola amigos de Telenovelas Perú, bienvenidos a la segunda edición de Tiempo al Tiempo, en el cual estaremos abarcando la década más difícil y complicada para la televisión peruana. Comenzaremos dividiéndola, como siempre, en cinco años importantes para nuestra historia. 1970, con Natacha y el segundo gran éxito internacional de Panamericana. 1971, con la promulgación de la Ley General de Telecomunicaciones, que expropiaba el 50% de los medios de comunicación. 1974, cuando se da la creación de Telecentro, empresa estatal asociada de producción audiovisual que agrupaba los canales 4 y 5. También hablaremos de 1978, cuando Telecentro decide reiniciar la producción de Telenovelas y recuperar el mercado internacional perdido. Y finalmente, 1980, con la devolución de los medios de comunicación por parte del gobierno democrático del arquitecto Fernando Abelagunde Terry. La historia viene cargada de información aquí, así que, sin más ni más, comenzamos con nuestro programa. Deshojada florecita Tu inocencia es blanca nube, la, 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 que al cielo irá la enramada de la vida. Puso espinas al camino Más pasarán Quien te juzga No ha vivido Lo que tú viviste Para ser al fin una mujer Oh, Natacha Oh, Natacha Pasarán Pasarán los más gros días Para dar paso a los nuevos Y sonreirás Y sonreirás Quien te juzga Quien te juzga Lo ha vivido Lo que tú viviste Para ser al fin una mujer Oh, Natacha 1970 marca un año muy importante para Panamericana y la televisión peruana. Es así como el Canal 5 se anota a otro gran éxito internacional con Natacha Protagonizada por Ofelia Lazo y el actor mexicano Gustavo Rojo Esta telenovela supo calar en el gusto de la teleaudiencia en América Latina Posicionándose como una de las historias más vendidas en el mercado internacional Natacha Una historia argentina basada en una telenovela denominada Nuestra Galleguita Historia del prolífico autor argentino Abel Santa Cruz Ofelia Lazo no se encontraba radicando en nuestro país Y recibe el llamado de Vlado Radovich Actor y director general de la fábrica de telenovelas de Panamericana Como así la denominaban los Delgado Parker Para que viniera a Lima a protagonizar esta importante telenovela Compatriotas Hace casi diez meses la Fuerza Armada En el primer movimiento revolucionario de su historia Asumió el gobierno del Perú No fue un golpe militar Fue el comienzo de una revolución nacionalista Y a su término viviremos en una sociedad nueva, distinta y justiciera 1971 Año en el cual lo podemos denominar como Televisión cortada por la mitad Pues se promulga la Ley General de Telecomunicaciones En noviembre de aquel año Que decretó la expropiación del 50% de los medios de comunicación peruanos Así, nuestros canales se vieron intervenidos Por los militares que gobernaban aquellos años nuestro país Y los contenidos de televisión se vieron afectados Muchos actores, presentadores, modelos y personal Decidió retirarse pacíficamente Algunos decidieron probar suerte en el extranjero Como muchos de nuestros actores Como también otros optaron por quedarse Y acatar las órdenes de la nueva televisión Efectivamente, una televisión cortada por la mitad Una televisión que poco a poco fue perdiendo ese espíritu Y esas ganas de seguir conquistando el mercado internacional Nos vimos afectados Intentaron retomar el camino Pero lamentablemente habíamos perdido el rumbo Para 1974 Y ante la dificultad del gobierno militar De poder controlar los medios de comunicación confiscados Crean Telecentro La empresa estatal asociada de producción audiovisual Que agruparía a los canales 4 y 5 Los canales más importantes en cuanto a producción se refiere En el caso de los canales 2, 11 y 13 Sus señales desaparecieron para no volver más El canal 9, antes de dictarse la ley de telecomunicaciones Había decidido cerrar, cesar operaciones Y finalmente devolver la licencia de operación Pero continuando con el tema de la creación de telecentro Supuestamente se crea Con la finalidad de evitar la competencia entre los canales 4 y 5 Sin embargo, de una manera bastante astuta Estas empresas Si bien estaban unificadas en un solo centro de producción Supieron seguir compitiendo a lo largo del tiempo Lamentablemente, habíamos perdido el mercado internacional Y solamente producíamos para nosotros Se siguieron presentando algunas historias Pero estas tenían que tener ideales y preceptos socialistas Enfocados en lo que mandaba el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas Hablar de las 200 millas De madres trabajadoras De las trabajadoras del hogar De gente empoderada Del campo Que venía hacia la ciudad Temas que, de una u otra forma Cortaban las ansias de exportación O los temas no eran Simplemente interesantes o llamativos Para otros mercados Es así como, lamentablemente Y con nuestra televisión cortada Solamente producíamos para nosotros Pero siempre con la gran calidad A la cual estábamos acostumbrados Si hablamos de 1978 Un año que tiene doble significado En la historia de la televisión Y las telenovelas en nuestro país Podemos decir que Se produce la intención De Telecentro De recuperar el mercado internacional Y reiniciar la producción de telenovelas Como también La llegada del color A nuestras pantallas Es así como Bianca Casagrande Prolífica Productora Periodística Y también Productora de ficción De nuestro país Decide producir Una telenovela Con la que Telecentro Intentaba Recuperar El tiempo perdido E intentar Relanzarse En el mercado Internacional Una Larga Noche Con tema Compuesto Por Chabuca Granda Capturó La atención De la teleaudiencia Primero por las tardes Y posteriormente Por las noches De Panamericana Para que él proceda A dar lectura A su mensaje Para que él proceda Finalizando nuestra década Para 1979 Teníamos en el aire Algunas series nacionales Tres Mujeres Tres Vidas Una cita con Julieta Importantes series Que nos hacían recordar Las buenas épocas De nuestra Televisión Pero Ya ha entrado 1980 Y al regresar La democracia Y regresar al poder El presidente Que había sido Derrocado En el año 1968 El arquitecto Fernando Belaunde Terry Decide tomar Una Primera decisión El 28 De julio De 1980 Devuelve Los medios De comunicación A sus legítimos Propietarios Es así Como En 1980 La empresa estatal Asociada De producción audiovisual Telecentro Es liquidada Para que los canales 4 Y 5 Comiencen Comiencen A trabajar Tranquilamente Y cada uno De manera Independiente Por la conquista Del mercado Y de una televisión Renovada Los años 80 Marcaron El reinicio De nuestra televisión Y el recomenzar Con nuevos aires Y uno de ellos Fue El color Que le dio Otra cara A nuestra Televisión Y así Hemos concluido Otra década Más Con la historia De nuestras Telenovelas La historia De nuestra Televisión Como siempre Si te gustó Nuestro contenido Por favor Danos Un like Suscríbete A nuestro canal Las suscripciones Son gratis Y nos ayudan Generando Este contenido Interesante Acerca de nuestra Televisión Y difúndelo Porque es importante Compartirlo En redes sociales Nos vemos La próxima semana En la cual Estaremos Abarcando La siguiente Década De nuestra Televisión El reinicio De la producción Dramática Desde el año 80 Hacia el año 90 Una etapa En la cual Recomenzamos Y recuperamos De cierta forma El mercado Internacional Que tan importante Es Para nuestra Televisión Nos vemos La próxima Semana Con más de Tiempo al Tiempo Gracias por vernos Chao, chao Que tan importante Los Tiempo 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 A Tiempo 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 N Tiempo Tiempo Gracias por ver el video.